Ya dentro de ti, me miras así, me miras así, me tocas así, me hacemos así, yo no quiero estar en mi hogar Y hoy es más inicial, sé que Cuando te doy, cuando te sacó, me sacó una línea de lluvia, me siento que tú vas a ir Yo no quiero estar en otro lugar, que no sea dentro de ti Yo no quiero estar en otro lugar, que no sea dentro de ti Me miras así, me miras así, me tocas así, me hacemos así, yo no quiero estar en otro lugar Como que no quiero estar en otro lugar, como que lo llamo y sigo andando Como que no miras y sigues nada, ya estaba en mi lado, no lo estaba buscando Pero soltando detrás, con tu cara de bailar, sin mentira Con los ojos tremendos, tu carita de la vacina es mía Y me tuve que ver, con su mano en toda la mía Con su boca en toda la mía, con su saliva dentro de mí Y me tuve que ver, con su mano en toda la mía Con su boca en toda la mía, con su saliva dentro de mí Yo no quiero estar en otro lugar, que no sea dentro de ti Yo no quiero estar en otro lugar, que no sea dentro de ti Yo no quiero estar en otro lugar, yo no estoy adentro de mí No quiero así, no quiero así, no quiero así, no lo hacemos así Yo no quiero estar en otro lugar Yo no quiero así, no quiero así Yo no quiero así, no quiero así, no quiero así Voy a imaginarme lo que estás haciendo